Por acuerdo de último momento, autoridades municipales, Unidad Estatal de Protección Civil y la SEC acordaron suspensión de clases para este jueves 21 de febrero en Naco, Cananea, Santa Cruz, Bacuachi, Fronteras, Arispe, en tanto Nogales se acordó actividad regular con flexibilidad de asistencia y el resto del estado normal. El secretario de Educación y Cultura, Jorge Luis Ibarra Mendíbil, informó que acorde a los efectos de temperatura de cada región se definen las medidas y se trabaja en coordinación para la emisión de recomendaciones y acuerdos. Reiteró estar atentos a las medidas que emitan autoridades de protección civil en el monitoreo que realizan de forma permanente para cualquier cambio o acuerdo. Este viernes se prevé regularización de actividades escolares en general.